Soldados patrullan ante la Basílica del Sagrado Corazón en París. Un total de 7.000 militares protegen iglesias y colegios en Francia. Existe un gran miedo a nuevos ataques islamistas. El jueves Francia activó la alerta máxima terrorista. El atentado de Niza ha conmocionado de nuevo a toda la nación. Ciudadanos se acercan a la iglesia donde el jueves un hombre atacó a los fieles. El presunto autor es al parecer un tunecino de 19 años que llegó en septiembre a Francia tras pasar por Lampedusa. Tanto odio, tanta ira. Por favor, dejen de matarnos. No lo aguanto más. Es horroroso. No tengo palabras para describir estas atrocidades. El atacante mató al sacristán y a dos mujeres. Una de ellas fue decapitada. Tan atrozmente fue asesinado hace dos semanas el profesor Samuel Paty. Para debatir sobre libertad de opinión mostró a sus alumnos caricaturas de Mahoma. El presidente francés Emmanuel Macron defendió el derecho a la libertad de expresión y habló de guerra contra el islamismo. Esto provocó un debate a nivel nacional y abrió un peligroso conflicto entre Francia y parte del mundo árabe. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, avivó aún más el conflicto. A principios de la semana acusó a Macron de iniciar una campaña de odio contra el islam. Aunque Erdogan condenó el ataque en Niza rotundamente. Pero la tensión sigue. En Bangladesh, Pakistán, la India y otros países musulmanes, miles de personas salen a las calles para manifestar su ira contra Macron. El ex primer ministro de Malasia, Mahadir bin Mohamed, reclamó por Twitter acciones violentas contra Francia. Una situación alarmante para el ministro francés de Asuntos Exteriores. La amenaza está muy presente en el extranjero. Odio virtual puede convertirse rápidamente en violencia. Hemos decidido tomar medidas para garantizar nuestra seguridad y nuestros intereses. También los colegios e instituciones franceses en el extranjero contarán con protección adicional. Francia quiere actuar con dureza contra los islamistas y está buscando una solución que no hiera los sentimientos de los musulmanes en el país.